Atendiendo el llamado internacional del gobierno de Honduras, la Fuerza Aérea Colombiana dispone sus aeronaves para cumplir misiones de transporte, salvamento, búsqueda y rescate luego del devastador paso del huracán ETA por Centroamérica que ha dejado miles de damnificados. Un helicóptero dotado con equipos como grúas de rescate, canastillas, penetrador de selva y un bote permanecerá destacado en Honduras para realizar operaciones de apoyo humanitario. Esta aeronave despegará desde Río Negro a Antioquia para realizar un recorrido aproximadamente de 9 horas pasando por Panamá, Costa Rica y Salvador para llegar a Honduras. Asimismo, un avión llegará a este país con 11.5 toneladas de ayuda humanitaria e integrantes de la defensa civil colombiana con un sistema de despliegue rápido en apoyo a la salud para soportar la contingencia que atraviesan sus habitantes. La Fuerza Aérea Colombiana extiende sus fronteras llegando hasta los lugares más alejados y donde sean requeridas sus aeronaves. Por ello también fue destinado un avión que saldrá en los próximos días para apoyar a dos provincias del norte de la República de Panamá y permanecerá por tres días cumpliendo misiones de transporte de personal y carga, contribuyendo de esta manera con la tensión de la emergencia causada por el mismo fenómeno que llegó a sus costas tropicales.